directamente al señor Gustavo Alejos y los conceptos son elaboración y suministro de vallas publicitarias con logotipo y eslogan de su empresa, entre otras cosas, que es lo que se logra ver. Como dijimos anteriormente, su señoría, estas empresas no tenían movimiento, pero sí tenían facturación. La CICIG señaló también a Rudy Navas Iliézar y a Julio V Tobar como financista del Partido Patriota, además de contratistas. Rudy Navas, que era un contratista del Estado, o es un contratista del Estado que me contrataba para hacer los proyectos de instalaciones deportivas y él revendía el proyecto al gobierno. Él en ese entonces, me acuerdo que me dijo que quería colaborar con el partido y que si yo tenía acceso directo con Roxana, que él quería aportar una suma. Me acuerdo ya que en ese entonces me daba 40 mil cada mes o cada dos meses y lo que él quería era entregárselo directamente a Roxana y conocer a Roxana. Conoció a Julio V y le explicó directamente él de cómo iba a realizarse la entrega de dinero al partido. Acordaron que por conceptos varios en facturación de sus empresas y que solicitara el apoyo de Raúl Ossoy para que le facturara este último a sus empresas y también a que Raúl me entregara el dinero en efectivo. Experiencia al descubrir que existe una cooptación del Estado en esta segunda parte de Un Día con la Fiscal General grabada el martes 14 de junio. Sí, también estoy pendiente de las audiencias y les escribo a los fiscales que están en audiencia. Casi nunca se van las señales, pero ahora sí. Aldana explica que es una de las exigencias que tiene con los fiscales, es que sean ordenados. A mí no me pueden traer a presentar un caso ni siquiera iniciando con desorden. Cuando un fiscal viene a hablar conmigo tiene que conocer el caso. Y yo muchas veces pido la información antes y entonces la leo, la analizo, para que cuando me reúna con ellos ya sé de qué estamos hablando. Ahora recibo una comunicación del Fiscal General de Honduras. Con él estamos trabajando lo de extinción de dominio del caso de la exvicepresidenta. Al recuperar la señal de la audiencia de primera declaración en el caso cooptación, nos movilizamos de nuevo. Bienvenido a Sistema de Conferencia de Policom. Telma Aldana fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia a partir del 2009 hasta el 2014. Trabajó en el organismo judicial 22 años, hasta que pasó a ser la jefa del Ministerio Público. En la actualidad uno de los casos más relevantes de la historia del país ocurre durante su periodo. Hubo una convocatoria en proceso público para la elección del Fiscal General. Yo participé y mi requisito no era ser de ningún partido político, al contrario. Yo me he desarrollado en un ambiente donde hay prohibición de pertenecer a un partido político. Los tribunales no pueden participar de partidos políticos. O sea que de entrada, esa aseveración era absolutamente falsa. Nunca me imaginé la magnitud de la corrupción, nunca. Y creo que no hay guatemalteco que haya tenido esa claridad, excepto los que estaban en la organización criminal. De hecho yo escuché la escucha donde él le hablaba al señor de la SAT y le decía, póngame de jefe de recursos humanos a un señor X. Y sí me pareció extraño. Dije, qué raro que el presidente de la República se esté preocupando por un puesto de recursos humanos de la SAT. Pero también en el momento pensamos, bueno, es el presidente de la República. Sin pensar en ese momento que también él iba a resultar involucrado. Ahora, meses después, cuando ya con los analistas se construye el caso, yo ya le encontré sentido a esa escucha del presidente. ¿Cuáles son los tres pensamientos que usted tal vez recuerda que tuvo cuando se dio cuenta que estábamos hablando de una cooptación del Estado? Porque es algo fuerte decir, están secuestrando el país, están secuestrando el demanda. Este reciente caso. Cuando lo vimos por primera vez, pues era una mesa de 70 personas, 60 tal vez, entre fiscales, entre investigadores de la CICI, el comisionado y yo. Y nos hace muchos meses y de verdad nos quedamos sorprendidos. Y yo le dije, ¿y cómo vamos a hacer para armar todo esto? En ese cuartito pequeño, exclusivo para ver las audiencias, Aldana continuó respondiendo a las preguntas sin titubear. Para luego llegar a la conclusión de que son empresas de cartón. Y empresas de cartón se hacen para lavar dinero. Por una Guatemala en paz de los restaurantes, Emelín Barahona y Luis Hachín. Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presentó. Vamos a la publicidad y enseguida, un mortal atentado terrorista estremece el aeropuerto de Estambul en Turquía. Well, gracias. Pues, pues. Después de ser participándoles en Internet, ines, Alertin, smartestило, ya acuerdos de la salud. digamos que ya estoy portando, hasta la oportunidad de estar Job,